Los cuerpos de tres personas fueron abandonados al interior de la cajuela de un automóvil particular en la colonia Las Cruces, ubicada en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se detalló que tras una llamada anónima de auxilio al número de emergencias 911, alertó sobre la presencia de los cadáveres en la carretera Acapulco, México, a un costado de la clínica Santa Fe. Vecinos de la zona indicaron a medios locales que desde la cajuela del auto se desprendían fuertes olores y escurría sangre. Al arribo de las autoridades, el sitio fue acordonado para evitar que la gente se acercara a la escena del crimen, donde confirmaron la presencia de los cuerpos. Los mismos fueron trasladados al servicio médico forense en calidad de desconocidos, mientras que el vehículo fue llevado a la Fiscalía Regional del puerto. En tanto, ninguna autoridad hasta el momento ha informado de personas detenidas por dicho homicidio en Acapulco, puerto en donde cuya violencia se ha incrementado en las últimas semanas. En 90 grados, Jader Nández.